Te invito a que te suscribas a este canal, es gratis y además puedes activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que subiremos con las noticias que estás esperando. El economista Carlos Burgueño habló sobre las jubilaciones y dijo que el sistema previsional argentino está quebrado, por lo que anticipó que las personas que hoy se encuentran en el mercado laboral y tengan de 35 años en adelante, se deben atener a recibir una jubilación indigna. Burgueño dijo que el principal problema del gasto público son las jubilaciones y en segundo lugar los salarios de los empleados públicos. ¿Cómo puede ser un problema si los jubilados cobran una miseria? Al 2019 el sistema previsional argentino tenía un déficit del 17%, o sea que ese porcentaje del sistema previsional argentino no podía ser cubierto con lo que pagamos todos con nuestros aportes. Entonces tiene que venir el Estado a poner plata, que la saca de lo que abonamos todos con otros impuestos, IVA, ganancias o emisión, explicó el economista. Por otro lado, la titular del ANSES, Fernanda Roberta, destacó las políticas públicas que ha impulsado el gobierno del Frente de Todos y señaló que gracias al nuevo esquema previsional los aumentos de los haberes jubilatorios y las asignaciones están por encima de la inflación. Este aumento supera todas las expectativas. Esto certifica que cuando discutimos la fórmula de movilidad teníamos razón. Los aumentos están por encima de los que se hubiesen dado con la fórmula de movilidad del gobierno anterior. La funcionaria contó que los aumentos alcanzarán a más de 16 millones de personas y explicó que en marzo el haber mínimo para jubilados se ubicará en 32.630 pesos, lo que representa un 132% más si se lo compara al de diciembre de 2019. Cuando asumimos, las jubilaciones estaban muy bajas. La mínima no superaba los 14.000 pesos. Recuperar todo lo perdido lleva tiempo, señaló la titular del ANSES. En ese sentido, remarcó que le gustaría recuperar rápidamente los 20 puntos que se perdieron en la gestión anterior, pero pasar de 14 a 32.630 pesos indica que vamos por buen camino. Si estos videos informativos te interesan, suscribite al canal gratuitamente y regalanos un like. Gracias por elegirnos.